Ahí está, no hemos perdido nada. Ya seguimos. ¿Qué pasó? Ya seguimos un ratito. Ahí está. ¿Está bien ahí? ¿Se ve la pantalla? ¿No hay problema? ¿Todo en orden? ¿Pregunto? Ahí sí. Sí, está perfecto, dale. Listo. Bueno, como les decía, ahí está indicada la norma de vialidad nacional de los ensayos que estamos hablando. Tanto humedecimiento y secado, congelamiento de hielo y compresión simple y confinada que vamos a hablar al final. El ensayo de congelamiento y de hielo, es cierto, insisto, después de los 7 días de curado, en cámara húmeda, 100% humedad, 20 grados de temperatura, saco de cámara húmeda y empiezo el ensayo de congelamiento y deshielo. Que no sería aplicable, insisto, para nuestra zona, porque no tenemos esa solicitación climática en nuestra zona. Pero corresponde explicar, pues son los ensayos de durabilidad establecidos por vialidad nacional. Comenzamos con congelamiento, que son poner la probeta sobre un fieltro para que pueda absorber algo de agua en el proceso de congelamiento. Empieza a congelar, que tenga agua disponible sobre un fieltro empapado en agua y se la coloca en un refrigerador, en un freezer, a menos 23 grados, menos 23 grados, durante 24 horas. Proceso de congelamiento. Saco las probetas, saco las probetas y las coloco, para el proceso de deshielo, en cámara húmeda, también sobre un fieltro que tenga acceso al agua para que, si la probeta es javia de agua, absorba, digamos, tenga contacto con agua, se la coloca sobre un fieltro que esté en contacto con agua. Durante 23 horas. El deshielo es en cámara húmeda, 20 grados de temperatura, 100% húmeda, durante 23 horas. 24 horas, congelamiento más 23 horas de deshielo, tengo un total de 47 horas. Siempre tengo una hora para el procesamiento, que es idéntico a una sola probeta, se la toma solamente de dimensiones, a una de las probetas solamente de dimensiones, y a la otra cepillado, con cepillo de acero normalizado, en sus caras, paralelo a las generatrices, ¿no es cierto?, del cilindro, que es la probeta, y a cada una de las caras superior e inferior. 12 ciclos. Entonces estamos en el orden total de los 31 a 32 días. Y luego se ejecuta, una vez que yo determine cuál es el porcentaje de optimizamiento, con presión simple, inconfinadas, a la edad de 7 días. Se hacen tres probetas para el porcentaje elegido, que resulte. Entonces, estamos hablando, recuerden que en los ensayos de durabilidad hablamos de pérdidas, lo que buscamos determinar son las pérdidas. Y cada tipo de suelo, hay tres pérdidas establecidas para cada tipo de suelo. Las pérdidas son determinadas en peso, o sea, peso inicial menos peso final, menos peso inicial sobre peso inicial. En la fórmula clásica, o sea, en visto en física, seguramente, insisto, la pérdida, que se ve en porcentaje, peso final menos peso inicial sobre peso inicial, en porcentaje. Los suelos más gruesos hasta el A3, o sea, los A1, los A1B, A24, A25, y el A3, la pérdida debe ser menor, la pérdida admisible debe ser menor o igual al 14%. Los suelos A26, A26, A27, A4 y A5 debe ser menor, menor, menor o igual al 10%. Y los suelos A6, A75 y A76, menor o igual al 7%. Fíjense que sacamos de conclusión aquí, que los suelos más, más de grano más grueso, los suelos granulares, propiamente dicho, tienen una pérdida admisible mayor, ¿por qué? Porque durante el proceso de pérdida, durante el proceso de los ensayos, obviamente al tener partículas mayores, la pérdida en peso que van a tener esos suelos, de partículas de mayor tamaño, obviamente van a ser mayores que la correspondiente a un suelo, por ejemplo, una A75, una A76, que son partículas muy pequeñas, las que conforman el suelo. Esa es un poco la lógica del por qué esos porcentajes son mayores para los suelos granulares que para los suelos limarsimiosos. Hay un control que se debe hacer también, que para eso es esa probeta, como les iba diciendo en la ejecución de los ensayos, que se controlaban los volúmenes, los volúmenes, dimensiones, los volúmenes, los cambios volumétricos deben ser menor o igual al 2%. Tener cuidado con los suelos altamente expansivos. Generalmente esta condición se cumple. Existo, solamente es un problema en el caso de los suelos altamente expansivos. Determinación del porcentaje de cemento. Entonces yo he obtenido las pérdidas para cada porcentaje de cemento, para cada porcentaje que he ensayado. Recuerden que nuestro ejemplo planteado eran 5, 7 y 9. O sea, yo he obtenido un porcentaje para el 5 de pérdida, un porcentaje de pérdida para el 7% y un porcentaje de pérdida para el 9%. Luego, en función de las pérdidas admisibles, que son las que vimos aquí, estas son las pérdidas admisibles que establece la norma, voy a obtener el porcentaje óptimo de cemento. Por ejemplo, para el suelo del ejemplo que habíamos analizado es un A24.0. Pérdida admisible debe ser menor o igual al 14%. La norma me establece que para un A24 la pérdida admisible debe ser menor o igual al 14%. Fíjense que yo tengo 3 porcentajes de cemento. 5 que me dio un 21% aproximadamente y yo construí la curva que está en celeste. Hasta ahí vamos, ¿no? ¿Se visualiza? Gente, ¿se ve? Perfecto. Para el 7% 15% y para el 9% 11%. Entonces, ingreso con la pérdida con la pérdida admisible que me da la norma que en este caso es 14%. Voy hasta la curva leo el porcentaje de cemento y tengo un porcentaje óptimo de cemento del 7,5%. Adopto el 8%. Siempre es una recomendación de buena práctica redondear hacia el superior o inclusive la otra que está en función del proyectista la selección de que adoptar o un 1% más. Porque esto es una cuestión de cubrir por un poco lo que hablábamos en pérdida cuando hablábamos de suelo local deficiencia en el proceso constructivo deficiencia en el proceso de distribución del cemento pérdidas e ineficiencias que pueden ocurrir normales en el proceso de elaboración del proceso constructivo del suelo de cemento. y además para asegurar la resistencia requerida en el mismo siempre hay una tendencia a adoptar hacia el mayor alrededor de un 1% más como máximo. Por eso acá por ejemplo dio 7,5 adoptamos 8%. Bueno. El proceso de diseño finalmente es el muestreo y clasificación de suelos o sea tengo que tener datos del suelo determino la humedad óptima densidad máxima resistencia a compresión y con los ensayos de durabilidad obtengo el porcentaje óptimo de ese por otro lado viene con lo cual por otro lado viene a través de la evaluación del tránsito el método de diseño de ese tránsito se calculará el espesor del estabilizado de suelosamento siempre teniendo en cuenta una evaluación económica que un poco el resumen rápido del proceso. Ingresamos ahora al trabajo práctico pero de aquí que yo les quiero comentar algo antes de empezar al práctico fíjense cómo son las que es lo que hablábamos cuando empezamos la introducción del tema de estabilizados antes de empezar al práctico los porcentajes de ese evento recuerden recuerden que estos porcentajes de ese evento tienden a ser aproximados después yo ajusto los requeridos por la norma para el ensayo de compactación previo ¿no es cierto? me da una pauta de los porcentajes de ese evento una pauta un orden digamos y como comentario y recuerdan ese gráfico inclusive el ingeniero Baín también habló del tema cuando dio el tema de la introducción al tema de estabilizados referido al campo de aplicación de cada agente estabilizante ¿no es cierto? sobre según sea el tipo de suelo conceptualmente el suelo de cemento es aplicable a todos los tipos de suelo el tema es que para suelos ya a partir de la 5 hasta la 4 y la 5 estamos en el límite hasta la 4 sería a partir de la 5 a 6 a 7 ya las las cantidades que intervienen en un estabilizado de los cementos tienden a ser relativamente altas aparte en los suelos arciliosos hay un problema del proceso constructivo que es recuerden que un primer paso es la pulverización del suelo para lograr la pulverización del suelo arcilioso es mucho más trabajoso a menos que se trabaje ya vamos a ver el proceso constructivo en planta o con equipos y aún así con equipos de estabilización de suelo cuesta por lo cual en el caso de los suelos arciliosos conviene previamente corregir el suelo ¿se acuerdan que era un ejemplo que se comentó en donde de combinación de agentes estabilizando primero se debe corregir el suelo en un suelo arcilioso conviene corregirlo con cal y a ese nuevo suelo obtenido recién con ese suelo obtenido elaborar un suelo cemento porque insisto ya trabajando con suelos arciliosos fundamentalmente la cantidad de porcentaje la cantidad de cemento el porcentaje el peso en definitiva que interviene en la mezcla se tiende a ser relativamente alto por eso el suelo cemento se adapta muy bien a los suelos granulares a los suelos granulares fíjense que con un A1A para que sea visual la cosa prácticamente es un hormigón digamos un suelo A1A que recuerden tiene una muy buena curva granulométrica A1B una muy buena curva granulométrica se le agrega cemento y prácticamente es un hormigón entre comillas y bueno asimismo los suelos granulares tienen un muy buen comportamiento y resultado y un porcentaje digamos relativamente económico de cemento o aceptable el tema se complica o pasa a ser de análisis ya del proyectista o qué hacer si es que tengo que por ejemplo a ese suelo original por ahí hacerle un trabajo previo de corrección con alguna agente estabilizante que yo disponga o selección un agente químico cal o el mismo cemento en una cantidad para yo finalmente al lograr mi estabilizado mi estabilizado ese suelo cemento logre el objetivo que es la estabilización de ese suelo bueno ahora les paso a compartir pantalla del práctico profesor podría hacerme una pregunta un suelo cemento vendría a ser algo así como los suelos de las ciudades las calles de las ciudades por ejemplo las calles barriales vendrían a ser más o menos un suelo cemento o no 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 el suelo cemento a ver suelo de corriente o suelo de resistencia de acá resistencia resistencia en resistencia en realidad hay poco uso no sé el RDC Rolly ahora si se usó tiende a masivizarse como en corrientes pero el suelo se usa pavimento de hormigón urbano en la ciudad de corriente de resistencia en vez de hacer lo que hacían en un suelo local están haciendo el RDC como una subbase y sobre ese aplican directamente el hormigón pero es un RDC claro en corriente se usó bueno ahora vamos a hablar después de un versículo instructivo y vamos a hacer hincapié sobre sobre el gran kit de la cuestión que tiene el suelo cemento que creo que va a ser en la clase tal vez sea de mañana porque quiero agarrar completa la clase de proceso constructivo para que vean las diferencias y consideraciones y lo que hace a las buenas prácticas constructivas a tener en cuenta lo que es el estabilizado suelo cemento bueno en la ciudad de corrientes se usó en unos pavimentos en unos barrios no tan alejados y algunos un poco más periféricos hace unos años suelo cemento como base de los pavimentos rígidos como sin base o base cuestiones semánticas que insisto ya vamos a ver también cuando vean pavimentos rígidos elaborados in situ ese tema de elaborado in situ es toda una cuestión en el estabilizado suelo cemento pero se usó suelo cemento son la ruta ya hace muchísimos años como base la ruta provincial 5 que va a Asimbel, Palmar a Cacatí como base también en la ruta obviamente un poco lo que les decía los suelos correntinos como siempre dicen los suelos típicos de corriente que tienden a ser más granulares digamos lo que son los granulares se adaptan mejor a un suelo cemento recuerden en el suelo local el campo de aplicación son los suelos limo arciliosos por lo cual los suelos de corriente se adaptan con mucha facilidad entre comillas a lo que es la elaboración de un suelo cemento pero hoy en día lo que se usa es un RDC que entra en una calificación mixta e intermedia que como les dije al principio un RDC podría encuadrarse en algo similar a un suelo de cemento con sus características propias y única exigencia propia que tiene que es de el ensayo a resistencia a compresión simple inconfinada a los 7 días un detalle antes de entrar en el proceso constructivo obtenido el porcentaje óptimo de cemento se deben ejecutar los ensayos a compresión simple inconfinada a 7 días de ese porcentaje óptimo de cemento que es lo que me va a servir para control de obra que lo vamos a ver cuando vamos a proceso constructivo con ese porcentaje óptimo elaboro las probetas y las ensayos a 7 días ya porcentaje óptimo de cemento el porcentaje óptimo de cemento ya lo obtuve de los ensayos de durabilidad las ensayos a 7 días para obtener la resistencia que me va a servir para control de obra para control de obra profe ahí hice 3 probetas por porcentaje no son 3 probetas por el porcentaje óptimo óptimo está mal ese un error bien buen detalle vamos al trabajo práctico se visualiza sí bien bueno práctico a desarrollar en clase práctico a desarrollar en clase bueno cálculo de la cantidad de cemento adicionado a una base de suelo cemento que es lo que vamos a hacer es un práctico muy similar al de suelo cal con algunas diferencias que son propias ¿no es cierto? por tratarse o relativas a un suelo cemento o sea tiene sus diferencias conceptuales el cálculo es el mismo las diferencias son las consideraciones que vamos a ver ahora porcentaje de cemento obtenido en los ensayos de laboratorio humedad óptima y densidad máxima del ensayo de compactación que es otro dato y espesor de la base a construir calculado por algunos de los métodos de diseño se calcula la cantidad de material que va a intervenir en la mezcla para el ancho y el espesor proyectados y siempre por eso vamos a tratar de ir rápido no nos vamos a detener se refieren los datos a unidad de longitud metro en este caso lo mismo que hicimos en suelo cal se entendió el concepto de este inicial no de los ensayos de laboratorio obtuvimos la densidad máxima 1880 densidad máxima del ensayo procto ya ya he obtenido el porcentaje óptimo que es 7% un suelo A24 porcentaje óptimo 7% obtenido de laboratorio de los ensayos reitero de durabilidad el porcentaje óptimo de cemento para un estabilizado de suelo de cemento lo obtengo de los ensayos de durabilidad densidad suelta 1530 kilos por metro cúbico y bueno el cálculo del material es 810 y fíjense la consideración yo no aumento el porcentaje de cemento como en este caso como yo lo hacía en su local porque ya como hemos visto al seleccionar el porcentaje de cemento yo ya mayoré algo que fue el criterio del proyectista pero hubo una mayoración para cubrirme de posibles problemas pérdidas diferencias que puedan ocurrir en el proceso constructivo y para cubrirme en cuanto a la resistencia que yo debo obtener que debo obtener y controlar en obra de los controles de obra para cubrirme en todo ese tema yo ya mayoré entonces este porcentaje de cemento ya es el porcentaje que tuve en el ensayo los ensayos de laboratorio ya no es cierto redondeado adoptado hacia arriba este ya es el porcentaje con el cual voy a ejecutar que tiene ya un cierto coeficiente de seguridad en más sería nuestro 8% que veamos hoy que ya ha sacado 7,5% exactamente obtuviste un 7,5% bueno de hasta 8% un 7,3% donde hasta 8% más o menos la idea hasta un 1 en más hasta un 1 en más si yo sé que con con un medio punto más voy a obtener bueno medio punto más entre un medio a un punto más por ahí está la cosa son criterios por ahí que queda en a la elección del proyectista el volumen del material 8,10 por 0,17 1,377 por un metro de longitud yo estoy trabajando por un metro de longitud siempre longitud unitaria fíjense que acá sí es importante y en función de que si voy a tener un corte de caja y eso ya vamos a ver en el proceso constructivo por ahora vamos a suponer que yo voy a hacer un corte de caja entonces tengo que tener una revancha de 2 centímetros en el gálido del estabilizado compactado previo al perfilado final entonces para que finalmente una vez que yo haga el corte de caja con la moto niveladora me queden los 15 que me pide mi proyecto entonces para el cálculo de obra mayor en 2 centímetros que es la revancha que necesito y obtengo 1,377 y a partir de ahí continuamos con el peso del material compactado multiplico por 1880 obtengo 2588,8 el peso de la mezcla el suelo de cemento va a ser el peso del suelo más el peso del cemento bueno hasta que vamos a repetir todo el procedimiento que hemos visto con su local peso de la mezcla es el peso del suelo más el peso del cemento coloco el peso del cemento en función del peso del suelo que era el 7% expresado de manera decimal va a ser peso de la mezcla igual a 1,07 peso del suelo despejo el peso del suelo y obtengo el peso del suelo 2588,8 sobre 1,07 2004 me quedan 10 minutos me alcanza justo para terminar 2,419 kilos por metro el peso del cemento va a ser eso lo que obtuve por el 7% de la mezcla decimal 169 kilos por metro el cálculo volumen del suelo o sea el caballete de acuerdo a como se lo trabaje un caballete o distribuido en ese ancho mayorado nomás de 17 centímetros en definitiva la sección del caballete va a ser 2,419 sobre 1,530 1,58 metros cúbicos por metro insisto hasta aquí no hay nada nuevo es todo lo mismo el espesor va a ser 1,58 sobre 8,10 aproximadamente 20 centímetros si traigo y ejecuto como se hace en la gran mayoría de los casos el caso de usar suelo in situ es para casos puntuales y más bien chicos como son por ahí una playa de estacionamiento son cosas bastante acotadas en su uso generalmente se trae un suelo más en el caso de suelo cemento donde tiene que haber una elección del suelo o sea tiene que ser un suelo seleccionado para ejecutar el suelo cemento se lo trae en bateas y se lo coloca en el camino suponiendo que sean cargas de 20 metros cúbicos la separación de esas cargas a la que debo dejar descargar cada una de las bateas cada uno de los camiones batea va a ser 20 sobre 1,57 12,6 metros de separación entre las cargas luego vamos a la incorporación del suelo insisto es lo mismo que vimos en suelo con las diferencias hechas al principio sobre si considero esa mayor pérdida en mayor espesor o en el proceso de ejecución que voy a tener y como vemos no se consideran pérdidas en mayorar el porcentaje porque ya una vez que he decidido el porcentaje supongo que ese porcentaje me va a cubrir ¿no es cierto? las variaciones que yo pueda tener en el proceso de ejecución tenía 169 kilos por metro de somente sobre vamos a suponer que distribuyo por bolsa 50 kilos por bolsa me da 3,38 bolsas por metro y aquí un concepto que les reitero a los chicos porque yo he visto esto en su local y esto también para hacerle hincapié pensando en el parcial yo lo que debo hacer es adoptar un número exacto de bolsas puede ser 4 puede ser 5 no cambia la matemática no cambia como dice el cerebro ahí va a ser 4 va a ser 5 porque yo puedo trabajar en 5 me resulta mejor o después voy a lograr distribuir mejor porque lo que debo es que se distribuya uniforme sobre todo mi camino entonces hago 4 bolsas en el caso de nuestro ejemplo sobre 3,38 me da 1,18 entonces finalmente se adoptarán 4 bolsas de cemento de 50 kilos cada una cada 1,18 metros ese es finalmente como queda y ustedes van a tener que resolver el práctico y van a tener hasta no el viernes que viene que es la fecha que puso el general para entrega el práctico de diseño geométrico sino hasta el próximo viernes o sea hasta el viernes 11 de septiembre si no me equivoco para entregar los prácticos el que desarrollamos en clase lo mismo que el suelo local más estos 3 con esos datos que quedan acá que se va a subir la ola virtual ahora la tarde noche de hoy digamos a partir de ahora nos está quedando el proceso constructivo de suelo local obtiene al power y como queda poco tiempo mañana vamos a empezar la clase directamente con el proceso constructivo de suelo local Roli te escucho si hay algo más que agregar o pregunta de los chicos para este tiempito que nos queda no tengo una pregunta si ahí al final del cuadro con los datos del práctico dice estimar el el porcentaje de pérdida o algo así no recuerdo abajo más abajo la última no por eso no solamente mayor el espesor las pérdidas acá que hemos hablado son mayor el espesor dos centímetros o sea no 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 consideramos pérdida por por ojo eso queda en función del proyectista si el proyectista ve que tiene problemas porque no sé por X motivo y no no le da su su control después de resistencia que es el control que hacemos bueno capaz que tenga que mayorar un poco ese porcentaje pero a los efectos de en la gran mayoría de los casos solamente mayoramos el espesor se supone que ya ese porcentaje cubre para obtener la resistencia que se estipuló en el ensayo del laboratorio sobre el tema de bibliografía les vamos a subir el apunte de Rosario que por favor lean es cortito leanlo todo y es muy interesante insisto la totalidad del apunte si habla de presión constructivo y fíjense lo vamos a aclarar mañana ahí se ven unas máquinas ambulo operantes como se denominan era una por ahí una vieja denominación pero son máquinas reales esas máquinas ambulo operantes que ven ahí se usan para hacer el solversemento solamente y se las usan en Europa o sea la marca Birten que creo que les habrá mostrado alguna recicladora o por ahí ya para que los que hayan visto incluso si vemos en alguna de las imágenes fabrica esas máquinas solamente ese tipo de maquinaria se las usa en Europa acá no es común digamos se ve por ahí pero no es lo común pero esas máquinas existen acá en realidad se usan las estabilizadoras o reclamadoras las grandes pero esas máquinas existen insisto lean el apunte de Rosario es muy interesante está bien conceptualmente está muy bien y el proceso constructivo Juan ¿dónde es eso? ¿cómo? no no perdón y este vean el ejemplo de laboratorio de obtención de una mezcla de suelo de cemento que está muy bien explicado porque es una mezcla de dos suelos una seis con una arena le hace las pérdidas y obtiene el porcentaje de cemento inclusive con esta mayoración que estamos hablando comentario esos ensayos se usan poco y nada los ensayos de durabilidad pero es lo que deben saber porque es lo que exige es lo que exige vialidad nacional están las normas más allá que no se lo use hoy la exigencia tal vez por los tiempos no es un ensayo largo pero no es complicado por ejemplo comentario le decía la exigencia para un suelo de cemento hoy dado que se deja un poco del lado de los ensayos de durabilidad es la resistencia a compresión simple y confinado resistencia mínima 20 kilos por centímetro cuadrado a 7 días esa es lo que se pide como tal vez como una exigencia es similar a lo que hablábamos del RDC una exigencia resistencia a compresión simple y confinado mínimo tiene valores mayores mayores a 25 inclusive kilos por centímetro cuadrado a 7 días esa es como única resistencia pero insisto debemos saber porque nos va a ser una herramienta y por ahí sirve por ahí para ajustar proyectos grandes inclusive para ajustarlo económicamente y saber que estamos en donde estamos parados Rolly algo más nos queda un minuto o si no vamos cerrando esto y dejamos para mañana 1515 arrancando compresión constructivo te parece listo alertico y hablamos como que si querés toda la tarde si no de última ajustamos ajustamos no 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 listo gracias gracias gente gracias a ti gracias nos vemos ahora hasta luego hasta luego hasta luego no ¡Gracias!